Sabemos que el bienestar de las personas más vulnerables es un tema de todos y por eso te importa. Pero, ¿cómo saber que tu donación llegará donde se necesita? YoMeUno es la plataforma de recaudación que brinda BAC para realizar donaciones de forma segura. Ingresa a yoMeUno.com y dona a la causa de tu elección. Ser solidarios importa. De sí, YoMeUno. BAC